Vamos a hacer esta portada que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es para un cuaderno de colegio de un niño o una niña Lo vamos a hacer en Photoshop, es muy sencillo, como estáis viendo no he puesto ningún elemento más que el texto para indicar que es de matemáticas Entonces si os gusta el resultado final vamos a empezar a ver como lo haríamos Yo tengo aquí un documento, he escogido A4, más que nada porque prácticamente todos los cuadernos son con A4 Si no sabéis seleccionarlo sería archivo, nuevo y aquí ponéis papel internacional y en tamaño elegís A4 Si el cuaderno es de cualquier otra medida le dais aquí a medida y ya ponéis lo que necesitéis Bueno, yo tengo aquí mi hoja, vamos a coger, yo he elegido esta silueta de Frozen Lo primero que voy a hacer es quitar el fondo blanco, voy a coger la herramienta varita mágica y voy a pinchar en el negro Una vez tengo el negro seleccionado voy a coger el color blanco y pulsando la tecla comando borrar se me va a llenar de blanco Ahora le damos a comando D para deseleccionar o vamos a selección, deseleccionar Antes de llevar la silueta al documento voy a volver y la voy a rellenar del color que quiero que sea el cuaderno Al igual que antes elegís el color y pulsáis comando borrar Ahora ya sí que podemos llevar nuestra silueta al documento Vamos a ir a la capa 0 y vamos a ponerle un filtro Filtro, pixelizar, puntillista y yo lo voy a dejar en 3 Ahora vamos a coger la herramienta texto y vamos a escribir la asignatura para la que sea esta portada Como es una portada para un niño elegiría una tipografía que sea redonda como esta Por último vamos a hacer una etiqueta donde vamos a poner el nombre para quien vaya a ser este cuaderno Para ello podéis elegir aquí herramienta rectángulo, elipse, polígono, la forma que queráis Yo voy a escoger la herramienta elipse y hacemos aquí esto donde irá la etiqueta Vamos a ir a relleno y lo ponemos en relleno en blanco Y vamos a ponerle un trazo rosa o azul mejor Y hacemos el trazo un poco más fino Podemos aquí donde estáis viendo opción de trazo elegir el trazo que queremos Puntillista, puntillista o recto Yo lo voy a dejar con este de aquí Y ya tendríamos, aquí iría el nombre del alumno Podemos subir esto un poquito Y hacer esto más pequeño Y ya estaría la portada terminada Espero que os haya gustado, que os sirva Y como siempre cualquier duda que tengáis me la dejáis en un comentario Y responderé lo antes posible Este cuaderno, bueno, esta portada de cuaderno me parece muy bonita Muy femenina Y después puede quedar muy bien si en vez de aquí ponéis matemáticas Ponéis lengua Y cogéis cualquier otro dibujo de Disney